Cuando llega la duda, siempre recuerdo que Me amas con locura, eres la cura pa' mi ser Me has llamado por amor, a ser tu hijo Y has cambiado lo que soy, yo no me explico Es tu poder quien me transformó, no te olvido En mi vida eres el motor, tú mi idilio Oh, 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 oh No puedo olvidar quién soy en ti, señor Ay, yo no puedo Oh, 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 oh No puedo olvidar quién soy en ti, señor Ay, yo no puedo Yo además soy el que era antes, no tenía vida pero tú fuiste el donante De lo oscuro me sacaste y me lavaste con tu sangre Ahora soy iluminante, soy luz El amor que me das no se gasta Soy pelea aunque no tenga plata Aunque su vacuna me trata R.D. Colombia en la casa Tú me has dado identidad Hasta un ciego puede notar Lo que has hecho en mi vida Tú me amas y me diga Tú me has dado identidad Hasta un ciego puede notar Lo que has hecho en mi vida Tú me amas sin medida Me has llamado por amor A ser tu hijo Y has cambiado lo que soy Yo no me explico Es tu poder que me transformo No te olvido En mi vida eres el motor Tú mi vidrio Oh, 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 oh No puedo olvidar quién soy en ti, señor Ay, yo no puedo Me dicen que muestra y no mida Que nada me impida formar un dilema Que más likes harán mi cuenta un lema Pero tú haces parte de un sistema que quema Al que yo no quiero pertenecer Porque tú me has hecho renacer Porque tú me has hecho renacer Para no ceder y más hacer Y que el mundo te pueda reconocer Tú me has dado identidad Hasta un ciego puede notar Lo que has hecho en mi vida Tú me amas y me diga Tú me has dado identidad Hasta un ciego puede notar Lo que has hecho en mi vida Tú me amas y me diga Me has llamado por amor A ser tu hijo Y has cambiado lo que soy Yo no me explico Es tu poder quien me transformo No te olvido De mi vida eres el motor Tú mi vidrio Oh, 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 oh No puedo olvidar quién soy en ti, señor Ay, yo no puedo Oh, 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 oh No puedo olvidar quién soy en ti, señor Ay, yo no puedo No Oh, 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 oh Yo no me explico Es tu poder quien me transformo No te olvido De mi vida eres el motor